Este equipo que está aquí hoy simplemente viene a cumplir todos los compromisos y a trabajar todos juntos para que estas comunidades sigan hacia adelante. Más de 10 instituciones del Estado presentes aquí para asumir responsabilidades. Entonces, entrando en el proyecto, el señor presidente intruyó al ministro de Agricultura que todas las plantas necesarias para ser sembradas en este proyecto, que originalmente eran de 2.500 tareas, sean entregadas en calidad de donación, no de financiamiento. Pero no para 2.500, sino para 5.000 tareas, si ustedes son capaces de hacerlo. Danilo Medina vino aquí a engrandecer y poner en sus manos las soluciones de los problemas de la comunidad de Orégano Grande. Por eso aquí hoy están ustedes recibiendo 13 instrucciones de un presidente de la República, porque sabe las necesidades de esta comunidad. Eso quiere decir que en el día de hoy, el IAD estará cumpliendo con las tres responsabilidades asignadas. Estaremos haciendo entrega a las asociaciones de los 700 quintales de abono que el presidente nos instruyó. Entregaremos el tractor, entregaremos el camión. La comunidad de Orégano Grande le da las gracias al señor presidente, porque lo que de aquí en adelante se está viendo es un amor para todos. Y nunca pensábamos que el presidente iba a aterrizar en un pueblo en tantas malas condiciones como el que tenemos aquí. Pero ahí es que él visita, porque él hace realidad lo imposible. Si quedara algún requerimiento de recursos para financiar por algún otro concepto, pues entonces el señor presidente instruyó al director del FEDAC a hacer el financiamiento, que además es un financiamiento a un 5% anual, que es prácticamente el costo operativo nada más. Tienen el tractor, tienen el camión, ya viene la guagua de los niños, se va a trabajar con las escuelas, con el centro de salud. En fin, todos los compromisos están en vía de solución. Y si para completar necesitan los cuartos, aquí estamos.